Muy buenas a todos, estamos en Barcelona en la Game Lab que se celebra desde hoy hasta el viernes y donde vamos a poder ver conferencias de gente muy interesante como Sam Lake, Enrique Álvarez o Fumito Ueda y también donde tenemos un rincón de los indies donde la gente quiere mostrar sus proyectos y despuntar. Desde Mary Station nos vamos a mostrar todos los secretos y detalles de esta feria que cada vez tiene más tirón aquí en Barcelona. El juego es un juego de aventura, el estilo más clásico de los juegos de aventura, investigar, descubrir dónde estás, el background histórico que hay detrás. Pues con Final Freakers lo que hemos querido es recuperar un poco el espíritu de las plataformas de los 90 como Spiro, Jack and Daxter, Crash Bandicoot y traerlo un poco de nuevo incorporando mecánicas novedosas, exploración y tal, pero manteniendo ese espíritu clásico. Bueno, Adel es básicamente un juego en el que hay dos elementos clave, uno de ellos es la narrativa que yo no encontraba en los videojuegos de rol tradicionales a los que siempre he sido aficionado, quería un poco hacerlo más simple, que llegara más gente y con menos eventos, con menos rollo, sin una cosa directa y tal, que la gente entienda que puede disfrutar sin demasiada pamplina. Y el otro es la música. Pues ahora mismo el juego ya funciona totalmente en todas las plataformas, funciona en Vita, en Xbox, en PS4, en Switch y estamos ultimando los típicos detalles para poder mandarlo a certificación, pues lo típico de mira, es que en tal plataforma si haces esta combinación, falla, lo que es cuada de precertificación, entonces yo creo que en este mes, en julio, se pueda ya empezar a hablar con las plataformas de fechas de lanzamiento. ¿Cómo está el desarrollo ahora mismo? Pues se encuentra avanzado, avanzado porque el juego se compondrá de unos 14 niveles y actualmente tenemos hechos unos 9, estamos ya trabajando pues casi con el final del juego porque queremos sacarlo a finales de año. Muchos amigos jugando, grandes aficionados a RPGs me decían que la música de un RPG es el 60-70% del juego, que podían jugar a castañas, pero si la música les gustaba seguían adelante, les incitaba. Yo digo, pues voy a hacer un juego que cada tema te guste tanto que te incita a progresar y tuvimos la suerte, la potra absoluta de contar con un compositor de cine que por casualidades de la vida se dedica también a localización, trabaja en Alemania, que dijo, os hago las piezas del juego y queremos acabarlo básicamente por él, para intentar promocionar su trabajo porque es alucinante. Quisimos venir aquí porque teníamos el juego ya en Switch y yo como empresa de porting al final vivo de trabajar con los que están a mi lado en Game Lab. Entonces queríamos enseñar el juego en Switch y comentarmos al resto de desarrolladores oye mira, somos una empresa que porta los juegos, si no queréis pegaros vosotros con los TRC de Sony y las normativas de Nintendo de Xbox, mira, nosotros ya nos hemos pegado suficiente, os podemos echar una mano. Hasta aquí ha llegado el primer día de la Game Lab donde hemos podido probar varios indies, los más interesantes los habéis visto en este vídeo, donde hemos visto conferencias de Enric Álvarez y Sam Lake, hemos hablado con él, tenéis otro vídeo donde podéis saber qué nos ha explicado de su nuevo proyecto de Quantum Break, de si habrá o no Alan Wake 2 y mañana vamos a venir con más y mejor porque mañana nos toca Fumito Ueda.